Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma, así mi vida pasando voy, porque mi nero soy. Nos encontramos en la carretera central a unos cuantos pasos de la nueva ciudad de Morococha, donde vamos a conocer a un personaje, donde que nos va a dar una pequeña reseña histórica. Estamos ingresando a la nueva ciudad de Morococha, donde vamos a conocer un poco más de este personaje. Pues, antiguamente, él fue un alcalde llamado Naldo Orihuela, pues, tal vez nos pueda contar un poco más de su gobierno, o qué pasaba en el distrito de Morococha durante su gobierno, pues vamos a conocerlo. Después de una larga búsqueda, a Naldo Orihuela canta, logramos ubicarle acá en el colegio Ricardo Palma, pues mi amigo les dará conocer lo siguiente. En pocos segundos estaremos dando a conocer a Naldo Orihuela, que nos va a contar una reseña histórica sobre Morococha y mucho más. Nosotros queremos preguntarle a usted qué significa Morococha, o el término en quechua Morococha, qué significado tiene. Bien, yo les agradezco a ustedes para que me hagan esta entrevista el día de hoy, y quiero darles la respuesta, quiero darles la respuesta a esa pregunta. Morococha es una tierra muy hermosa, muy bella. Morococha es un nombre quechua, moro, colores, y cocha, laguna. Antes decía un muro, también se refería al término quechua del muro negro, pero es moro, colores, y cochas, laguna. Es una tierra minera por excelencia. Ya, profesor, prosiguiendo con la siguiente pregunta, ¿nos podría decir, o sea, resumir la historia de Morococha? Sí, Morococha antes era un asiento minero, y siempre ha sido así, pero el año 1907 Morococha ya adquiere la nominación de distrito, gracias a las gestiones de un diputado de la provincia de Yauli, que en el año 1905 y 1906 gestiona ante el Congreso de la República para que se crea el Distrito Minero de Morococha. Y en esa oportunidad, estando como presidente José Pardo, envían al Congreso, por intermedio de este diputado juninense, para que el Distrito Minero sea también un distrito político. Es así que en el año 1907 se crea, con la ley 682, la creación del Distrito de Morococha. Y es por ello que desde ese tiempo ya han pasado más de 107 años que Morococha es distrito político dentro de la provincia de Yauli, La Goya. Entonces, ¿cuál fue ese motivo en ese año para la fundación de Morococha? Hubieron varios acontecimientos. Uno de los acontecimientos, bien claro, es con relación a que la Cerro de Pasco había subido todos los territorios e iba comprando los terrenos de la hacienda, de la comunidad. Y entonces hubo una conmoción social. Y para calmar las iras de esa conmoción social, del sindicato, de las comunidades, calma creando el distrito para que tenga un presupuesto propio. Y es así que, aparte de ese acontecimiento, hubieron muchos más, pero que el gobierno calmó las aguas, calmó la tempestad, creando el Distrito Minero. Por eso esa plaza que lleva 28 de julio será recordada, porque un 28 de julio allí murió una esposa de un dirigente cuando uno de los yanquis disparó contra aquella mujer y murió justo en esa plaza. Y por todos esos acontecimientos estaban, esa fecha, los diputados, los liberales, a ese señor lo enviaron a Estados Unidos, pero el Congreso aprobó la creación del Distrito. Me puso presidiendo con la pregunta. Entonces, ¿nos podría decir quién creó la bandera y el escudo de Morococha? Bien. Mi nombre, ¿cómo ves, hijo? Es Nardo Fredio Ibaracanta. Mi abuelo fue alcalde del año 36 al 38, Juan Bucanca. Mi padre fue alcalde del 73 hasta el 78. Y yo fui alcalde desde el 96 al 98, con un solo propósito, que es servir a mi pueblo. Ahora, en el 98, yo llamo a concurso lo que es el escudo de Morococha y gana el señor Obdulio Quintana, un pintor que ahora se encuentra trabajando en Xucuy, los Andes, en Huancayo, por Parián. Y él gana el concurso del escudo de Morococha. Llamo a la bandera también, se presentan muchos, muchos. Y entre ellos estaba también el señor Luis Arias, quien presenta su propuesta. Pero yo le doy una modificación, tal como queda ahora, este color gris, que se le quiere a los minerales, que se le quiere a los minerales. El blanco, que se refiere a la paz, a las nubes, a las nevadas de Morococha. Y el cielo azul, cuando hay un verano fuerte, se ve el cielo. Por eso es nuestras banderas, la blanca, la celeste, el azul y el gris. Y bueno, profesor, entonces... Y ahora, realmente te remarco, el himno a Morococha es propio de una poesía que yo creé. Morococha, mi tierra querida, por sus 100 años, y yo lo adjudiqué. Ahí entonces usted creó el himno a Morococha. Las letras son mías, y tengo que agradecer al profesor Rubí, al profesor Parra, que me ayudaron para acomodar algunas letras y darle el himno a Morococha, justamente con el profesor David Huaki, quien o no nos apoyaron en todo esto. Según usted, ¿quiénes son los alcaldes que se identificaron más con el pueblo de Morococha en esos años? A la fecha han pasado casi como 40 alcaldes, pero hay alcaldes que han dejado huellas, han dejado que han marcado. Ahí aún no les recuerdo, pero yo recuerdo mucho al señor Marcionelli, que me inició, no lo recuerdo, sino por los estudios, no conocía a él, a Marcionelli, que creó la primera municipalidad del año 1907. Luego de él, viene el texto del señor Pérez, el señor Jerónimo Liguela, el señor Canta, el señor Santibáñez, y otros muchos más, que en vida hay pocos. Yo recuerdo al que en vida está y pasó en una época terrorífica muy terrible, en la época de terrorismo, el señor que se encuentra ahora en Tarma, el señor, ese me fue el nombre, pero es conocido por sus obras de bien social, Armando Milches Armas. Y hay otros, muchos más, que pasaron por la alcaldía y dejaron huellas en Morococha. Según el censo, ¿cuántos pobladores hay en Morococha, si pudiera recordar? Mire, hubo un tiempo en que en Morococha, por el año 79, 75, Morococha era como 17 mil habitantes que vivían en Morococha, porque había Santa Rita, San Ignacio. Entonces, ahora, con el último censo, nos dicen que hay 3200 personas que están aquí en Morococha, entonces, pero esas ya son personas que han venido a este tiempo a inscribirse por el proyecto. Sí, gracias por tu pregunta. Yo fui alcalde electo el año 96, 97 y 98, una fecha muy difícil para nosotros, porque Centromín estaba privatizándose y despedía a su gente, pero así logramos hacer obras que todavía quedan ahora huellas, como por ejemplo es el homenaje al minero, que todavía se encuentra, antes era la compuerta, ahora es el casco, donde está la entrada de Morococha. También tenemos lo que era la lamera del minero, que estaba frente a la iglesia, que ya aún hoy desapareció. Aquí en Pucará hicimos un hermoso parque de la identidad, que todavía está permanente. Y muchas otras obras más, como aquí, cuando era la hacienda, se hizo un campo deportivo. Y ese tiempo las necesidades más grandes eran el programa de vaso de leche y trabajo para la gente, que también se dio trabajo a la gente que necesitaba. Ya, pues, resté. ¿Y usted qué anécdotas nos puede dar sobre donde vivió en Morococha? ¿Qué anécdotas nos puede dar? Hay muchísimas anécdotas, y la anécdota que más puedo resaltar es la fecha en que el terrorismo voló el municipio, dinamitó el municipio, y también dinamitó mi casa, por lo cual yo tengo que pagar el precio de tener una hija discapacitada, porque volaron mi casa y también voló mi hija. Entonces yo lo tengo todavía mi hija, pero quedó discapacitada para toda la vida. Entonces, pero supimos vencer, y a pesar de esas desgracias que hubo, supimos salir adelante y dejar recuerdos para Morococha, que ahora ya quedan solamente recuerdos, porque ya estamos en otra realidad. Ya, entonces, ¿cuál es la historia de Morococha desde que estuvo usted en esos años? Ha pasado tres procesos. Yo podría hablar de una Morococha anterior, una Morococha presente, y ahora una Morococha moderna. Hablamos de la Morococha antigua, que ya estamos dando paso a la minería, y simplemente queda en recuerdos, porque estamos dando paso al proyecto Tumucho. En presente, estamos en una nueva Morococha, que ahora sí requiere el concurso de la nueva generación para hacer de esta Morococha moderna. Estamos a ocho kilómetros de distancia de las empresas, y aquí, en esta Morococha, va a tener que hacerse proyectos grandes, para que no desaparezcan, y darle impulso con la creatividad de los jóvenes, y con la creatividad de nuestras autoridades. Y actor, ¿qué opina usted del reasentamiento de Morococha? Yo le llamé en su momento un reasentamiento involuntario. Voluntario hubiese sido cuando bajásemos todos, y con maledilla y con entusiasmo. Pero fue muy involuntario porque nos obligaron a bajar para darle paso al proyecto Tumucho. Pero, si hubiésemos entendido en su momento, que este reasentamiento lo tendríamos que hacer con las condiciones, las cosas hubiesen cambiado. Pero ya ahora estamos aquí, tenemos que asumir nuestros retos, y tenemos que aceptar lo que dejamos de hacer. Entonces, este reasentamiento se presenta como una oportunidad, ya no como una amenaza, como una oportunidad para las nuevas generaciones que vienen de aquí en adelante. Y, pues, culminando con la última pregunta, ¿qué mensaje o recomendaciones daría usted para el pueblo de Morococha? Sí, hay muchos mensajes. Es momento de reconciliarnos, es momento de unirnos, ya voltear la página de lo que pasó, las heridas que hay todavía. Creo que es tiempo de abrazarnos, y desearnos una feliz Navidad, un año inventuroso, año nuevo, que en 2015 sea diferente a los demás años. Tenemos mucha esperanza, Morococha va a tener mucho dinero por el cano, por fondos social, por regalías mineras, y es necesario aprovecharlas en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y capacitar a los adultos para que puedan trabajar, y ser un distrito moderno, y moderno para la humanidad, que Dios espera a esta nueva Morococha, gracias a su riqueza, a su tesoro. Por eso mi padre lo llamaba Morococha, un tesoro de los almas, y la esperanza es de los jóvenes. y la esperanza es de los jóvenes. y la esperanza es de los jóvenes.